Por fin he podido juntar todos mis trofeos. ¿Os parecen muchos? A mí no. Y es que he participado en muchas competiciones. Coches, motos, radiocontrol, por supuesto slot, bicicleta, vela, alguno por ahí de tenis y de pádel, incluso alguno de mus, y no sé si me olvido de algo. De todos, absolutamente de todos, me acuerdo de su historia, pero hay algunos de los que tengo un mejor recuerdo. Bienvenidos a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Hemos vuelto a mi casa. ¿Por qué digo que hemos vuelto? Porque ya estuvimos para grabar un vídeo sobre mis trofeos favoritos. Pero hemos aprovechado que Rodrigo ha venido otra vez a verme para grabar una versión en abierto de este vídeo. ¿Por qué? Hemos indultado este vídeo que nació para dar a miembros un poco por petición popular. Espero que os guste este vídeo muy, muy personal. Y muchos me habéis preguntado por los trofeos que tengo, porque alguna vez ha salido todo esto. Bueno, es que por fin en esta casa he podido juntar todos mis trofeos. Que estaban unos en el lesbán, otros en cajas, otros en el garaje, otros en otras habitaciones. Aquí los he juntado todos y los he organizado. Muchos, por ejemplo mi mujer, piensan que esto es chatarra. Yo no. Hice un reto con mis hijos. Les dije, elegir el que queráis. El más modesto, cualquier medallita. Y yo, yo me voy a acordar, me voy a acordar seguro de la historia que hay detrás. No fallé ni uno. Y es que para mí, estos trofeos, todos, 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 guardan muy buenos recuerdos y de alguna manera es parte de la historia de mi vida. Bueno, como veréis, hay muchos, muchos, porque ya os he dicho que he participado. Me encanta competir en muchos tipos de competiciones. Pero voy a empezar hablando del que no está. Y os preguntaréis, ¿cuál es el que no está? Yo os he contado en algunos vídeos, en Abierto y en este área, que hubo una carrera de periodistas que éramos teloneros de una carrera de campeones, de rallies, que era con SEAT o Marbella, bastante bien preparados. Había dos categorías. Había la categoría de periodistas nacionales e internacionales. Yo tuve la fortuna, bueno, he dicho la fortuna, pero es que me lo ocurre, la verdad es que me lo ocurre. Os he contado alguna anécdota de esa carrera. Gané la de nacionales. Y hay internacionales que de segundo. Bueno, hay dos anécdotas. Una, me olvidé los trofeos en el hotel. Y por más que intenté llamar el hotel, llamar a SEAT, incluso decir a SEAT que los volviera a hacer, que yo se los pagaba, porque me hacía mucha ilusión. No hubo manera de recuperarlos. La segunda anécdota es que en la entrega de trofeos de la carrera internacional, descubrí que no me quedó segundo, que había ganado también. ¿Cómo puede ser esto? Lo voy a contar. Y es que la forma de cronometrar era un poquito anticuada. En vez de un transponder, había una célula fotoeléctrica que cortaba el paso del coche. Bueno, dabas una vuelta y lo volvía a cortar y calculaba el tiempo. Muy sencillo. Un cronometrador me dijo, oye, hay un truco. Me la lió en el fondo. Hay un truco que es que, en vez de salir pegado a la célula, salgas dos metros detrás. De esa manera, cuando cortas la célula, ya tienes una cierta velocidad. Así lo hice. Salí como dos metros por detrás, incluso más, de mi rival. Cuando entré en meta, entré muy pegadito a él. Pero él entró antes. Le dieron por vencedor a él. Pero cuando llegué a la entrega de premios, vi que mi tiempo era centésimas más bajo que el suyo. ¿Por qué? Lógico. Él arrancó dos metros y medio por detrás. Y cuando llegamos, yo estaba medio metro por detrás. Es decir, yo he ido más rápido. Era joven. No me parecía al momento. No reclamé. Hubo de entrar con los trofeos, también hay diplomas. Hay uno que me hace especial ilusión. Lo tengo ahí colgado. Es cuando quedé segundo clasificado del Campeonato de Enduro de Madrid. Me hace mucha ilusión porque yo en las motos... A ver, yo he sido piloto de coches, no nos engañemos. Solo he corrido en motos en off-road, en enduro y algún motocross suelto. Empecé muy, muy tarde, con más de 30 años. Por eso, ese diploma me hace mucha, mucha ilusión. Y lo tengo en un sitio destacado. Bueno, este trofeo me hizo mucha, mucha ilusión. Os voy a contar por qué. Porque yo, por temas de dinero, pues corría en categorías... Sobre todo en el trofeo race hay muchas categorías. Las categorías más altas son con coches mucho más caros. Yo he corrido con AX, con Clios, he corrido con el León, que era el más gordo que he corrido, porque con el Porsche corría en GTS. Bueno, con lo cual ganaba, pero ganaba... Bueno, no siempre ganaba, pero cuando ganaba solía ganar mi categoría. El Scratch era muy difícil. Pero este no. Este es un trofeo, lo pone aquí muy clarito. Es trofeo, resistencia, primer clasificado Scratch. Scratch, para los que no sabéis, estoy convencido que lo sabéis todos, significa absoluto. Yo os hablaba de esta carrera, fue unas tres horas, con un Yuna y Coupé. La verdad es que disfruté mucho, conduciendo con slick enmojado. Pero bueno, todo salió muy bien y pudimos ganar este trofeo. Este es otro de mis favoritos. ¿Por qué? Os diría que es el mismo. No es el mismo, es la misma carrera. Pero claro, como gané la clasificación absoluta, la Scratch, también gané la de mi categoría, que era la clase 4. La clase 4, efectivamente. Es de la misma carrera, pero me llevé dos trofeos, por ganar mi clase y por ganar la carrera absoluta. Este trofeo no es el más bonito, no nos engañemos. Bueno, tiene su gracia, pero voy a leer lo que pone. Máximo Sant, campeón, temporada 2007. Federación española, perdón, madrileña de automovilismo, porque es campeón de Madrid, no es campeón de España. Temporada 2007. A ver, cualquiera que haya participado en una competición, pues sabe lo que significa ganar y estar ahí en lo más alto del podio. Se ve el mundo de otra manera. Yo os digo una cosa. Siempre digo que incluso los mejores pilotos, como Schumacher, por ejemplo, o el propio Fernando Anonso, han perdido más carreras que han ganado. O sea que no se te tiene que subir a la cabeza, pero de verdad, subirse a lo más alto del podio, ser campeón de algo, por lo menos a mí, me hace mucha ilusión. Pero no solo por ser mejor que los demás, sobre todo por ser consciente de hacer lo que he sido capaz, de mejorar, de superarme a mí mismo. Este trofeito, que es más bien pequeño, me hizo mucha, mucha, mucha ilusión. Y este otro, que es, podríamos decir que es la pareja. Son de años consecutivos. No veo el año por los brillos, pero bueno, da igual. Pero este es segundo clasificado y este es primero, pero os cuento. Había un periodista, Josuelo Irgansegui, no me quiero emocionar, muy querido por todos, y falleció. Entonces, en las tres horas de resistencia, no, no, eran los mil kilómetros de la Copa Hyundai, había un trofeo reservado para periodistas, porque este señor, Josuelo Irgansegui, era un gran periodista, reservado para periodistas. Yo ese trofeo conseguí ganarlo, pues yo creo que todas las veces que participé, aunque esté feo decirlo, y me hizo mucha ilusión. En esta carrera, en las tres horas, corrí, perdón, tres horas no, los mil kilómetros de la Copa Hyundai, que se corren con la Copa Hyundai Cupé. Yo siempre corrí con el equipo de prensa, esto lo contaron en un vídeo. Cuando llegué al briefing del equipo y dijo, vamos a ver si ganamos el trofeo de prensa, y yo digo, no, no, vamos a ganar la carrera. El primer año hicimos cuarto, el segundo tercero, el tercero segundo y nuevo cuarto. Qué pena, porque nos tocaba ganar. Pero ganamos, lo que me hizo tanta ilusión como subirme al podio, fue ganar el trofeo, que era un homenaje a Josuelo Irgansegui, y que además lo entregaban su mujer y su hija. Antes de seguir, hemos llegado al Ecuador más o menos del vídeo, voy a hacer un paréntesis, porque no os he dicho una cosa muy importante. Aquí están los trofeos muy bien organizados. ¿Por qué? En el estante de arriba a la izquierda son motos, en el estante de arriba a la derecha son barcos, náutica. El fondo, básicamente el fondo es slot, son mis trofeos más antiguos. La parte ya más de abajo a la derecha se mezcla radiocontrol con algunas otras cosas. Y la parte de la izquierda, que es donde estoy cogiendo los trofeos que hemos visto casi hasta ahora, son los de coches, como yo digo, para que me entiendan mis amigos de escala 1-1. Y ya que he hablado de vela, vamos a hablar de vela, porque tengo pocos, porque no he participado en muchas regatas de cruceros, pero ganamos la ruta de la sal. Realmente es, para los que no os conozcáis, el mundo de la vela, es una regata. Además es doble, porque se va. Hay una parte que se viaja de Barcelona hasta Ibiza, y otra parte que se denia hasta Ibiza. Bueno, guardo muy buen recuerdo, porque fue la ruta de la sal, bueno, participaban casi 200 cruceros, más dura que hubo, durísima. El salvamento marítimo tuvo que rescatar a Madrid de barcos. El barco privadente de nosotros partió en Mástil. Unas olas que pareciera anuncio ese de los congelados, que pasaba el agua por encima. Durísima, durísima. Y en esas condiciones, bueno, siendo además toda la tripulación periodista, no éramos profesionales, salvo el patrón, que le llamaban el Chichas, porque era de Tenerife, chicharrero, que era un crack, y su mujer, que era otra crack, era porque he perdido contacto con ellos, imagino que siguen siéndolo. Bueno, pues hicieron un trabajo fantástico, ganamos, y bueno, llegar los primeros a Ibiza, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y volvemos a los coches. Ya veis que el tamaño de los trofeos pues no tiene relación con el mérito o la dificultad de conseguirlos. Tengo por ahí un trofeo de tenis que no está aquí, lo tengo por otro sitio porque es enorme, y bueno, pues la verdad es que fuimos los primeros del grupo de los malos. Pero este, este me hace mucha ilusión. ¿Por qué? Lo estáis viendo, es 24 horas de Barcelona, noviembre de 2007, trofeo Paco Godia. Bueno, trofeo Godia. Godia fue un excepcional piloto español y catalán, y este trofeo era para el equipo que de promedio sumaba 40 o más años. Y ganamos. Ganamos gracias a mí. Y no, como le dije a mis compañeros, no es porque yo hubiese sido el mejor piloto, no, es que era el piloto más viejo. Ellos estaban todos por debajo de los 40 años, pero como yo tenía más de 50, bueno, no, tenía 47, tampoco tenía tantos, tampoco tenía tantos. Bueno, el caso es que gracias a mi edad conseguimos ganar este trofeo, pero me hizo mucha ilusión porque subirnos a Montmeló en las 24 horas de Montmeló a lo más alto del podio, pues por ahí está la foto además, pues nos hizo mucha, mucha, mucha ilusión. Y no puedo dejar de hablar de trofeos y no hablar de slot, porque ya sabéis que mis comienzos fueron en el slot. Este trofeo me hizo mucha, mucha ilusión porque fue mi primer campeonato de slot, campeonato de Castilla. Bueno, en realidad fue el primero serio, había ganado otros, pero este campeonato ya fue muy serio, con muchas pruebas en diversos circuitos. Además, es que, ¿os parecería una chorrada? Este trofeo me encanta, no sé por qué. Ver un piloto ahí me hizo, me hizo muchísima ilusión. Tenía 19 añitos recién cumplidos, me enfrenté a pilotos de todas partes de España y bueno, viajé por toda España, conocía a mucha gente, muchos de esos amigos, todavía los conservo y todavía nos juntamos a tomar algo y hablamos de estos tiempos. Fueron muy, muy buenos tiempos. Yo aprendí mucho de la vida, hice muy buenas relaciones, aprendí mucho de las carreras y este trofeo, que por cierto está lleno de polvo, esto me limpiá rodigo. Un día te vienes y me ayudas. Pues me hizo muchísima ilusión. Lo que os decía, a veces el tamaño no importa. Bueno, ¿por qué me hace tanta ilusión este trofeo? Porque fue mi primer trofeo de slot. Era en esos, bueno, gané otros trofeos menores, pero este gran primer ofista del Pilar era una carrera que celebraba un amigo mío, desgraciadamente desaparecido. Pues había dos polos en España del mundo del slot, de la competición. Uno era Madrid y sobre todo Cataluña y Barcelona, que eran los más fuertes y los que mejor lo hacían en esa época. Y hubo una primera carrera que era en Zaragoza, coincidiendo con las fiestas del Pilar, que allí son importantísimas. Y Zaragoza tenía la virtud de estar a mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Bueno, yo cuando llegué y me enfrenté a los pilotos catalanes, me di cuenta de que tenía mucho que aprender. Bueno, no contaba ni meterme entre los seis primeros. Y al final, trabajando mucho con la ayuda de amigos que conocí allí, que me ayudaron a poner el coche al punto, me corrigieron algunos errores de base que tenía sobre el mundo del slot, a bajar el imán, a no poner ruedas tan anchas y de tan poco perfil. Aprendí mucho, hice una buena carrera y conseguí un tercer puesto, que os aseguro, que este tercer puesto me ha hecho más ilusión que muchas victorias que he conseguido en slot y en otras cosas. Este trofeo para mí ocupa un lugar destacado. Me podría pasar horas y horas y horas hablando de todos los trofeos y lo que significan y las carreras y las anécdotas, pero entonces os digo, se va a joder mucho conmigo, porque además este vídeo lo está haciendo y eso a él le vuelve loco. Pero esta medallita, esta medallita me encanta y está como, está de las primeras, voy a ver lo que pone. Autódromo do Estoril, Copa Renault. Mi primera, la primera carrera de mi vida. Llena de anécdotas, porque el viaje fue increíble, tuvimos un accidente, mi hermano que me acompañaba, el coche no iba, se rompió la segunda, mi circuito era nuevo, era rapidísimo, pensé que no me iban a clasificar, aprendí un montón, bueno, luego hice una carrera bastante decente. Bueno, todo eso, todo eso está oculto aquí detrás de esta medallita tan modesta y que tanta ilusión me hace. Mi primera carrera en coches de verdad. Bueno, esto ha servido también para que veáis cómo son los vídeos que hacemos en el área premium, que ahí pues bueno, pues son más personales, para bien y para mal. En este vídeo quería, me lo habían pedido, me lo habéis pedido muchos de vosotros, enseñaros mis trofeos, que, lo digo siempre, para mucha gente, bueno y de hecho físicamente son chatarra, son trozos de metal y de madera. Para mí, no, para mí son muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Como comentaba, es que en esa época no había móvil, no tengo casi fotos, lo único que me queda son estos trofeos, que son una parte, para mí, muy importante de mi vida. Y ya que hemos hablado de trofeos, aunque curiosamente no he nombrado ningún trofeo de radiocontrol, pero de coche del día sí voy a elegir a este coche que tengo aquí detrás. Es un Serpent, es de escala 1.8, gas, con motor 3.5, con un caballo y medio, pesa aproximadamente 3 kilos, o sea, tiene una proporción, peso-potencia espectacular, tracción total, con cambio de dos velocidades. Bueno, la verdad es que es un coche, es la categoría, podríamos llamar, la Fórmula 1 del radiocontrol. Debo confesar que no conseguí grandes éxitos deportivos con este coche, porque es una categoría muy difícil y yo mi paso por el mundo del radiocontrol fue fugaz. Pero divertidme, me divertí con este aparato, no os imagináis cuánto. Rodrigo, un tocayo de Rodrigo, me pregunta que si le aconsejo para empezar el slot o el radiocontrol. Yo lo que te aconsejo es que empieces. El slot es más barato y el radiocontrol, pues bueno, es diferente, es bastante más caro. Yo creo que lo que te aconsejo es que vayas a ver carreras, vayas a ver carreras y te informes y preguntes a los pilotos, que son quienes se van a dar buena información y hagas números. Y Paco me hace una pregunta, pero es que me lo complica un poco, porque habla de empezar a correr en coche, pero me habla de la Copa Renault, que ahora es europea, me habla de campeonatos regionales, me pregunta si es caro. A ver, lo primero, ¿es caro o barato según tus medios económicos? Pero sobre todo, yo siempre digo que lo caro en las carreras, en todas, es ganar. Participar no es tan caro y además depende de la categoría. Por supuesto, si participas en un campeonato regional que los circuitos o los rallies son próximos y el nivel es más bajo, te va a costar mucho menos que si participas en un campeonato nacional europeo. Te digo lo mismo que he dicho antes al tocayo de Rodrigo, creo que lo mejor es que vayas a las carreras, que hables con los pilotos, sobre todo en los campeonatos regionales, son muy asequibles y ellos te van a dar la mejor información. Y hemos llegado al final de este vídeo tan especial, me gustaría conocer vuestra opinión de este tipo de vídeos, porque lo suelo reservar para la área de miembros, pero a lo mejor resulta que os gustan a vosotros también. Por eso voy a estar muy atento a vuestros comentarios y como siempre os agradezco lo más importante, que habéis llegado hasta aquí, que nos sigáis, vuestros comentarios, vuestros likes, que os suscribáis y lo más importante, que espero veros de nuevo en nuestro agra germético. Hasta pronto.